Y avanza positivamente la campaña de Marcela González al Consejo de la Ciudad de Florencia. La ciudadanía sigue acogiendo con entusiasmo la propuesta titulada Familias Seguras y que lidera la candidata del Partido Liberal. Escuchando a la comunidad, caminando y estando muy presente en los distintos sectores, cada vez más florencianos se adhieren a la aspiración de esta caqueteña para ser representados desde la corporación. Tenemos un proyecto de acuerdo municipal donde vamos a presentar tres programas, tres programas que gracias a Dios todos los candidatos a la alcaldía también tienen en sus propuestas. Vamos a generar seguridad comunitaria, más alarmas comunitarias y más zonas iluminadas, más zonas seguras en Florencia. ¿Pero eso va articulado de mano con las autoridades? Claro que sí, vamos a trabajar. Seguridad comunitaria es trabajar en unión con las juntas de acción comunal, la policía y la seguridad privada para generar más zonas seguras en Florencia. Necesitamos que la policía capacite a la seguridad privada, pero sobre todo necesitamos que esas tres áreas trabajen en unión para que estén en comunicación constante y directa. El programa Marcela te escucha desde sus redes sociales. Se estará contando paso a paso las propuestas que se tienen desde esta candidatura. Nos están compartiendo, nos están haciendo comentarios muy bonitos. Todo ese amor que nos transmiten a través de las redes, uno lo siente y sentimos que la campaña está creciendo gracias a Dios. No se les olvide, por favor, para apoyar a Familias Seguras en Florencia con Marcela González como concejal, vamos a marcar en el tarjetón del Consejo Municipal de Florencia la L del Partido Liberal y el número 15. Los dos, no solo uno, la L del Partido Liberal y el número 15. Así, con carisma, actitud positiva y determinación, Marcela González siendo elegida sería la voz de los que no tienen voz e impulsaría la seguridad para las familias florencianas.